Hola, bueno, voy a presentar lo que es el código para el manejo de multiprocesos o doble hilo, dos núcleos en la Raspberry Pi Pico, que es parte de las tareas, en este caso del doctorado, de sistemas en bebidos avanzados con el doctor Rafael Mota. Entonces, esta pequeña aplicación, la vamos a mostrar, tiene que ver con el uso de la Raspberry, ya la tenemos por acá preparada, tenemos también lo que es el diseño, que están visualizando ahorita en Woky, o en Woky, 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 mejor dicho. Y bueno, el uso, en este caso, de la codificación, como pueden observar, bueno, esta parte es la definición de librerías, Woky, vemos en primer lugar, pues definimos por aquí un botón, un LED, en este caso le ponemos azul, aunque no tenía azules, pero bueno, es un LED que definimos aquí como color rojo, es el que se visualiza por ahí en la otra pantalla, en el color rojo, y bueno, tenemos el proceso, el primer proceso, o el proceso, que en este caso sería como el segundo hilo, porque el primero es el main, o el principal, el while through, o el uno, que tenemos acá abajo. El segundo proceso tendría que ver con el uso del botón, el LED rojo y el buzzer, ¿no? Entonces, él simplemente es parte del ejercicio que vimos en clase también, y que van a estar encendiendo y apagando el LED rojo, y cuando presione el buzzer, el push, el push button, el buzzer va a sonar, y bueno, va a también hacer un toggle, o un encendido y apagado el LED rojo. Y por otro lado, pues tenemos un LED RGB, este, que es el que va a estar cambiando aleatoriamente de color, con este ciclo full, y pues va a durar 500 milisegundos el cambio de color, entonces va a ser constante el cambio de colores, es aleatorio entre todo el rango de colores que existe de la gama del RGB, ¿no? En ese sentido, pues, lo vamos a echar a andar, este para que lo veamos también en Tony, y denme un segundito, vamos a detenerlo, y vamos a subirlo nuevamente, ahí está, y vamos a encenderlo. Entonces, ahí está funcionando, ya como lo ven, está lo que es encendiendo y apagando el LED rojo, ¿sí? Este que vemos aquí, y nos va a presionar el push button, ahorita, para que vibre lo que es la bocina, y bueno, haga lo que es la secuencia de alerta. Por otro lado, ya vieron que también está cambiando el LED de color RGB, de manera aleatoria, que está en el función, o en el hilo principal del while through, este, y bueno, pues son dos procesos. Se supone que tiene que seguir cambiando de color, mientras que todo el mundo se hace la activación del otro hilo. Voy a presionar el push button, y vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, sigue cambiando de color el otro proceso, y bueno, ahí está activado lo que es el LED. Mientras que presione yo el push button, no sé, ahí está, ¿no? Es parte de lo que se ha hecho. Y pues esta es la tarea, la actividad así sencilla de este programa, con la intención de identificar el multiprocesamiento, o el manejo de dos hilos, en este caso del uso de los dos núcleos que contiene el Raspberry Pi Pico. Pues hasta aquí el reporte. Saludos.